¿Qué? ¡Papi mira, tú estás! ¡Mira, tú estás! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Opa, no te escucho! ¡Gracias! 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 ¡Es posible! Sí ¡Gracias! No leền ni siquiera si vas a encargarse No leền ni siquiera si ahora no te voy a poner, no leền a el bar Se lo han dispiado A, pues si Qué bien Vámonos ahí Por aquí Y entonces le ponen a la comida a los pasitos Vámonos a soñar Vámonos al aire Dale, 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 dale Dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale